Si eres uno de los 6.4 mil millones de personas en el mundo que son diestros, probablemente no te des cuenta de los obstáculos diarios con los que se cruzan los zurdos. Pues déjame decirte que lo que viven es una lucha constante y es real. Voy a hablarles sobre algunas de las cosas más comunes que los frustran y molestan todos los días. En primer lugar, uno de los artículos más odiados por los zurdos, un par de tijeras. Incluso si no tienen las agarraderas moldeadas como estas, el hecho de que las cuchillas no sean las adecuadas para ellos las hace casi inútiles. No te preocupes, me dirás, puedes comprar tijeras para zurdos. Y sí, sí pueden, pero ¿sabías que son más caras que las diestras? Es una injusticia. Luego llegamos al humilde abrelatas. Se ven bastante inocuos, ¿no? Bueno, desde que se inventaron en la década de 1850, han habido problemas con ellos. Mira los extremos que tienen que llegar para abrir una lata de sopa. No es de extrañar que hagan tanto desastre. ¿Alguna vez has pelado una papa o zanahoria con un pelador de papas normal? Es simple, ¿eh? Pero para los zurdos, no. Verás, debido a la forma en que están diseñados, terminan teniendo que dejar de pelar con peladores. Es peligroso estar cerca de ellos cuando hacen esto. ¿Sabías que los cuchillos pueden ser para zurdos o diestros? Yo tampoco lo sabía. Echa un vistazo la próxima vez que rebanes pan y verás que las sierras del cuchillo están en un lado del mismo. Adivina a quiénes beneficia esto. Sí, tienes razón. Están ahí para los diestros. Las sierras evitan la exagerada torsión de la muñeca y evitan que te vayas mucho de la línea recta, lo que te da más posibilidad de rebanadas perfectas. Por supuesto, a menos que seas zurdo, donde terminan amplificando estas curvas y te hacen el peor preparador de sándwiches de la historia. Mientras aún estamos en el cajón de los utensilios, echemosle un vistazo a la cuchara para helado común. ¿Quién hubiera pensado que algo tan simple podía causar tanto estrés? Pues mira, este tipo de cuchara para helado siempre tiene la palanca en el lado contrario para ellos. Entonces, ¿qué hacer? ¿Usas tu mano débil? ¿Te dejas crecer otro pulgar? Tienen que terminar usando su débil dedo índice. Ahora hablemos de las teteras. Son bastante inofensivas, ¿cierto? Incorrecto. Mira lo que ha hecho un sádico. Han diseñado una tetera con una abertura para el agua en un solo lado. Si la levantas con la mano izquierda, no puedes ver la cantidad de agua que contiene. Y eso podría provocar que la llenes en exceso o todo lo contrario. No son buenas noticias para los zurdos. El siguiente en nuestra lista es el sacacorchos, que obviamente, por ser diseñado por una persona diestra, no es bueno para los zurdos. Si no eres zurdo, probablemente no sabrás el dolor que causan estas cosas. Verás que el tornillo va en la dirección equivocada, lo que hace que tengan que terminar girando la botella en lugar del sacacorchos. Es un ticket seguro a Dolorlandia, especialmente si eres un camarero. Escribir de izquierda a derecha con la mano izquierda hace esto. Sí, es correcto. Esta situación también se conoce como síndrome de Silver Surfer. No solo arruina la escritura al pasarle la mano por encima, sino que también hace necesario el tener que lavarse las manos después de escribir. Sumado a eso está el hecho de que no puedes ver lo que acabas de escribir, y que el bolígrafo termina empujando el papel, en lugar de deslizarse por la parte superior del mismo. Y lo deja todo hecho un desastre, en una cosa tan básica como escribir. Y no me hagas empezar a hablar de los cuadernos o carpetas con anillas. ¿Cómo se supone que los zurdos escriban con esas cosas clavándose en sus manos? Solo les queda sufrir en silencio o escribir al revés. ¿Nunca pensaste el hecho de que un sacapuntas podría estar orientado hacia la izquierda o hacia la derecha? Bueno, estás equivocado nuevamente, ya que sí lo están. Para los zurdos, es un instinto natural insertar el lápiz y girarlo en sentido contrario a las agujas del reloj. Pero la hoja no funciona de esta manera, y me temo que cuando se diseñó el sacapuntas, se hizo pensando en el sentido de las agujas del reloj. Pero olvidemos lo anterior, estamos en el siglo XXI. Bueno, usamos computadoras, problema resuelto, ¿cierto? Bueno, ¿has notado la posición estándar del ratón en una computadora? ¿No? Bueno, piénsalo. Está posicionado y diseñado ergonómicamente para la gente diestra. Incluso si se trata de un mouse normal, los botones están puestos de la manera incorrecta a nuestros ojos. Esto es una conspiración. Este es verdaderamente un mundo de diestros. Solo mira la ubicación de los accesos directos para creadores digitales y verás que es un mundo de inconvenientes al que los zurdos se enfrentan diariamente. Aunque como en la mayoría de estos ejemplos, solo hay algo que decir. Dolor. ¿Cuándo fue la última vez que estuviste en un salón de conferencias? Si tienes suerte, fue hace años. Estos lugares son un tormento para los zurdos. Esos escritorios de sillas híbridas tienen la parte de escritorio en el lado equivocado. Donde se supone que debo descansar mi brazo y manchar mis notas en mi cuaderno de espiral cuando me siento en uno de estos. Tal vez debería haber usado un portapapeles en su lugar. No es ideal, pero potencialmente es una solución. Pero hey, échale un vistazo a este con el bolígrafo adjunto en el lado derecho. ¿Por qué harían eso? Esto hay que me tiro el cabello. La siguiente en nuestra lista es la regla. Vuelve a mirar una regla estándar y verás que los números comienzan en el lado izquierdo. Perfectamente adecuado para el 90% de la población. Pero para el otro 10% es inútil. Ellos quieren que sus números empiecen por la derecha y aumenten hacia la izquierda. ¡Exíjanlo! De acuerdo, entonces estoy en la cafetería y el barista me regala el perfecto café con su espuma blanca y una hermosa forma de corazón. Pero cuando lo levantas con la mano izquierda, todo está invertido. Y quedan tomando un sorbo de café con lo que parece un par de bolas flotando en la parte superior. Gracias, eso es realmente genial. Gracias a Dios que no lo sirvieron en una de estas tazas, ¿eh? Los diseñadores de tazas a menudo se olvidan de los zurdos y cosas como esta característica de diseño y el texto aquí son cosas con las que se encuentran a menudo. Así que estás haciendo algunas compras en el supermercado y cuando vas a pagar quieres usar tu tarjeta de crédito. Pero aquí la ranura de la máquina de tarjetas está en el lado equivocado. ¡Sorpresa! Es otro ejemplo del mundo para diestros. Espero que algún día encuentren una ranura a la izquierda. Otro ejemplo parecido son las barreras en las estaciones de tren. Solo mira, siempre están en el lado derecho, que por supuesto es el lado equivocado para ellos. Próxima parada, central de la frustración. ¿Alguna vez has notado algo sobre las cremalleras o botones en tus jeans? Están diseñados para diestros también. ¿No me crees? Prueba ajustarlos con tu mano izquierda y luego verás. ¿Alguna vez has intentado dar cuerda a tu reloj con la mano izquierda? Olvídate de eso. La abobinadora está casi siempre en el lado derecho. Los zurdos tienen que hacer un poco más de contorsión por eso, o arriesgarse constantemente a llegar tarde. ¿Alguna vez has estado en un baño con un lavamanos como este? Lo más probable es que a menos que seas zurdo, no lo hubieras notado. Pero he de decir que esto es un verdadero dolor de cabeza para ellos. Incluso algo tan sencillo como sentarse a cenar plantea problemas para un zurdo. Desde el principio, estás buscando dónde sentarte en la mesa para no golpear los codos con un amigo diestro. Luego, cuando te sientas, los cubiertos se sienten como si estuvieran al revés. Dios te ayude si tienes un cuchillo de pescado o un tenedor para pasteles. ¿Y por qué tienen que sentir que los vasos están en el lugar equivocado? Ahora no olvidemos las cucharas de salsa del buffet. ¿Por qué? ¿Por qué les hacen eso? Ya mencioné el problema de los bolígrafos. ¿Pero has visto a los que están en el banco? Son igual de malos. Siempre pegados al escritorio, firmemente sujetos en el lado derecho y atado con una pequeña cadena de plata. La única solución es llevar los tuyos desde casa. El banco claramente no confía en que no se van a robar los suyos, así que da igual. A continuación vamos con la humilde cinta métrica. Sosténla con la mano izquierda y extiéndela. ¿Qué te encuentras? Así es, los números están al revés para ellos. ¿Qué dices de una ronda de golf? De ninguna manera. No con un palo de golf regular. Necesitan un conjunto especial para zurdos. Mira la forma en que están diseñados los palos de golf normales. El lado plano es el lado contrario al que ellos necesitan. ¿Te apetece un juego de blackjack? Juega con un zurdo y tendrás una gran ventaja. Verás, si tienes tus cartas en la mano izquierda y las abres en abanico en la forma clásica, notarás que falta algo. Los números están ocultos, no puedes verlos. Incluso las actividades al aire libre pueden causar problemas. Si patinas o practicas surf o snowboard, los zurdos tienen que mantener el pie izquierdo. En la parte posterior de la tabla. Y debido a esto, patinan dándole la espalda a todos los demás. Incluso hay un nombre para ello. Los llaman Goofies. ¿Puedes creerlo? Aquí tienes un dato interesante. ¿Sabías que los antiguos romanos tenían un nombre especial para los zurdos? El nombre latino para alguien que usa predominantemente su mano izquierda es siniestro. Sí, esa palabra que en el español moderno significa dañino o malvado. Así solían llamarlos hace dos mil años en la Europa romana. Sinistra en latín, originalmente quería decir izquierda, pero adquirió este nuevo significado a lo largo de los años, ya que la gente creía que los zurdos eran absolutamente malvados. Si bien es obvio que todo está diseñado para personas diestras, ya que son la mayoría de la población, la próxima vez que te encuentres con una persona zurda, tenles algo de paciencia, porque el mundo que conocemos está en contra de ellos. ¿Has notado alguno de estos problemas? ¿Conoces alguno más? Comparte con nosotros tu respuesta. Si te sorprendió toda esta información, házmelo saber en los comentarios del video. Y nunca dejes de sorprenderte. Muchas gracias por ver y suscríbete a Sorprendente.